En unos momentos, el especial de una hora del señor Alias, el día de hoy y el ataque... ¡Ay no! ¡La antena otra vez! Voy a encontrar una nueva antena antes de que comience mi programa. Me encanta el sonido de un tonto en la mañana. ¡Fuego! ¡Fuego! Un Boss Bossar Super Duper Disco Satelital de lujo. Y ahora, el ingrediente secreto. Oh, cuando eres bueno, eres yo. Buenos días, señor. Soy Boss Bossar del servicio satelital, Boss. ¿En serio? Así es, tonto. Quiero decir, señor, nuestro disco utiliza un reactor solar de plutonio. ¡Ay, qué buen producto! Así que recibe 1138 canales. Recibe videojuegos, limpia tus platos, arregla tus impuestos, saca la basura y cría a tus hijos. Todo por el bajo, bajísimo precio de 50 dólares. ¿Podré ver el especial del señor Alias en este momento? Oh, indudablemente. Entonces trato hecho. ¡Ey, qué fue lo que pasó! ¡Alto! ¡Ningún buitre me va a engañar! ¡Régrésame mi dinero, buitre! Aún tengo el dinero. ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, ese rayo me hizo hule! ¡Régrésame mi dinero! ¡Piérdete, carpintero! Por tu culpa necesitaré tu dinero para arreglar mi nariz. ¡Déjame ir! Toma esto, chico de hule. Parece que ese rayo nos ha dado superpoderes. Y esto me va a hacer rico, rico, muy rico. ¡Alto! ¡Ladrón! ¡Ay! ¡Policía! ¡Más rápido que una locomotora es Superboss! ¡Ay! ¡Este no es mi día! ¡Ay! ¡Así que quieres jugar rudo, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Superloquillo con plumas de furia! ¡Ah! 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 ¡Ahora, señor! ¡Es hora de que me regrese! ¡Mi dinero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Pues también es hora de no regresártelo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Pies mugrientos! ¡Hagan lo suyo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hasta nunca, pájaro loco! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Regresa acá! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Me han robado! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Más rápido que una locomotora llena de dinero! ¡Je, je, je, je! ¡Soy Super Bossard! ¡Quien próximamente robará tu ciudad! ¡Je, je, je, je! ¡Super Bloquillo! ¡Atrapará al criminal! ¡Me debe 50 dólares! ¡Sí! ¡Toma esto como un pago, carpintero! ¡Tómale lo que sea! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Dos puntos! ¿Ah? ¿Nunca te dijeron que no debes reciclar a un carpintero hasta que esté acabado? ¡Y yo no estoy acabado! ¡No! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, espera! ¡Puedes tener tu dinero! ¡Muchas gracias! ¡Ahora compraré una nueva antena! ¡Mama! ¡Está nueva y lista para usarse! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, no! Perdí mis superpoderes. Vaya, ¿qué les parece? Tendré que cambiar los cadáveres de la forma antigua. Pedimos una disculpa por salir del aire debido a una extraña interferencia eléctrica. Por lo tanto, el especial de una hora del señor alias comenzará desde el principio sin más interrupciones.